Bueno, ¿qué estamos haciendo Jean-Luc? Bueno, mira, estamos como despegando los macarons después de 16 minutos de cocción. ¿Y viste cómo se despega? Solitos. Sin problema. Porque hay algunos secretos de fabricación. Muy bien. Que no vamos a hablar ahora. Porque hay que venir al taller. Hay que venir al taller. Perfecto. Como tener un resultado así perfecto. Muy bien.